Ya, hay que empezar, carajo. Hoy día presentamos Claroscura con algunas de Electroceta, con la ayuda de Efraín y Katia de Moldes y Henry Yates de Resplandor y Cristian Vargas de Abrelatas y Electroceta también. Así que fue una mezcla muy interesante, pero ¿salió bien? Bueno, en realidad todo ha fluido sin controlar mucho. Ellos han hecho lo que han querido hacer. Nadie ha dirigido mucho, excepto... Sí. Si quieren... Es conforme. No nos ha obligado a nada. Aunque a veces se pone panda, pero... No, nada. No, ha sido bravas en verdad. Es como que, no sé, de hecho a nosotros, bueno a mí y a Katia, de hecho Electroceta de alguna forma ha sido una influencia para hacer nuestra banda y de hecho nos gusta un montón. Y de hecho las canciones nuevas de Jenny son, o sea, Claroscura están increíblemente pasadas. Ha sido un placer trabajar y es súper divertido también, sobre todo. Y quiero agradecer a Jenny por invitarme también a este proyecto que me encantó, o sea... De hecho Electroceta siempre me ha gustado toda la vida. Las canciones de Claroscura me parecen geniales, me encantan. Y bueno, a Jenny la conozco hace años y somos muy amigos, hace mucho tiempo. Y nada, siempre nos llevamos muy bien. No, de hecho sí, pues definitivamente, personalmente la banda Electroceta fue una gran influencia y no solo eso, sino que le tengo un feeling así recontrafuerte como el de la gente que vino acá y saltó y sonrió y estuvo muy contenta. Y Claroscura es bravazo y de hecho es paja porque nos hemos conocido todos, nos hemos conocido a través de la música, ¿no? Primero nosotros escuchando Electroceta y ahora tratando de tocar sus temas nuevos. Yo toco con todos, con todos. Con todos los que pagan. No, de hecho, volver a tocar con Jenny después de casi 10 años, porque la última vez que tocamos fue en mi vierce, en un bar me acuerdo, el lunes. Este, no sé, la sensación de hecho ha sido mostra. Y nada, bueno, hace unos meses toqué con Luis también, que vino en diciembre. Y bueno, espero que la próxima sean los tres juntos o los cuatro, no sé. Vamos con Cristian y este... grabamos varios temas. estábamos a punto de sacar un disco y Cristian empezó a tocar teclado con batería a la vez y de ahí pronto dejó de tocar batería y después se quitó a Perú, nos abandonó pero normal, o sea todo era como ya pues no se va a ir a Lima y empezó a abrir latas en ese momento buscamos a dos músicos más que ya eran americanos y ahí cambió todo el formato de lo que era Electroceta, cambiamos el nombre a Dasher y terminó siendo, pero hay tantas canciones que han salido que no han salido que planificamos algún día sacar entre ElectroGashers más que nada era que acá sentimos que habíamos chocado un techo de algún tipo en arte porque éramos fotógrafos y músicos y Electroceta no era muy conocido en esa época era un grupo más y normal, o sea era un grupo que tenía un poquito de comida pero no mucho y no fue gran sacrificio dejarlo, fue como que ah dejamos mil discos circulando y chao y cassettes no en esa época y es que están acá todavía y luego cuando llegamos allá todo cambió pero sí un montón, fue un cambio enorme me costó como un par de años para adaptarme a Estados Unidos cambió todo, cambió todo, cambió la banda, cambió este, cambiamos Luis y yo, o sea fuimos como pareja y terminamos como amigos, o sea fue todo un cambio completo super difícil, imposible en Nueva York porque Nueva York es un sitio internacional ya no es un sitio local con movida, es todo el mundo va a Nueva York así que es muy difícil entrar a un lugar y ver gente del barrio y una banda tocando ves a dos gatos y una banda tocando y los dos gatos están aburridos los de la banda tocando y la banda tocando y la banda tocando y la banda tocando la banda tocando y la banda tocando y la banda tocando y la banda tocando y la banda tocando bien yo no es así Electro Clash estaba fuerte en esa época y los el baterista y el bajista, el nuevo baterista y bajista nos decían que el nombre era muy parecido al Electro Clash, pero ¿sabes qué? Menos mal que cambiaron el nombre, porque Dasher no es Electro Z. O sea, no suena nada Electro Z, no es lo que Electro Z hubiese sido en el segundo disco, así que yo creo que el destino se ocupó de cambiar el nombre para que no se desvíe, ¿no? Porque iba a ser la continuación y no era, ¿no? Es otra cosa. El gran error que cometimos, que yo veo ahora, es que nos demoramos mucho tiempo grabando y masterizando y mezclando. Era como una obsesión de años. O sea, yo ya estaba como que ya, ¿no? Pero eran dos ingenieros de sonido en la banda y entre los dos no se decidían y eso se arrastró y se arrastró y cuando algo demora demasiado tiempo se muere algo. O sea, lo que hacía que esté vivo ya no estaba ahí, así que salió a medias, ¿no? Pero por eso me mudé también de Nueva York. Mucha gente estaba ya como harta, ya la gente está harta de todo. O sea, es paja si vas a visitarlo, pero viviendo ahí no me acostumbré. Y California es otro, es más como acá. Hay movida, hay, hay pequeñas ciudades y entre ellas tienen sus bandas y hay harto underground, warehouse, fiestas en almacenes abandonados. Es otra cosa completamente distinta. La gente sí escucha, le encanta la música. En realidad el proyecto viene a raíz de una película que estoy dirigiendo allá. No voy a tener banda ya, aunque tocando con ellos me estoy pensando, o sea, me han, sí, me han hecho cambiar un poco de opinión sobre, porque era simplemente un proyecto para mi película y ahora no sé, no sé cómo se va a llamar, pero trata sobre los sueños y ahora estoy pensando que por ahí que puede ser un proyecto musical, pero no quisiera hacerlo sin ellos, o sea, es extraño. No sé, me gusta cómo ellos han interpretado mis canciones. ¿Quién espera que les cura de ellos? Terminar mi película. Sí, no, es la película. Lo demás es secundario. Bueno, varias personas que están allá, pero no los conocen. En inglés, en español y hasta en ruso. Varios idiomas. Va a ser muy natural, ahora el idioma que la persona, si estoy trabajando con una persona de Brasil, será en portugués. Si es un ruso, en ruso. Es que son varias escenas, es como, este, ¿cómo se dice? Varias escenas bien variadas, pero con el tema siempre que es los sueños y los universos paralelos, y van a formar una película. Me encantaría juntarme con Luis. Nunca coincidimos. Este, él viene acá más que yo, y casi, casi coincidimos para este viaje, pero siguieron algunas circunstancias y no ocurrió, pero siempre estamos en comunicación, e inclusive me deseo suerte para este show, antes de tocar. ¡Suscríbete al canal!